Buenas tardes compañeras y compañeros. Es un honor para nuestro sindicato compartir esta jornada de lucha. Aunque parezca redundante aclarar que nuestro volumen sindical y nuestra capacidad organizativa no fueron los motores que colocaron a miles de compañeros y compañeras en las calles en las jornadas del 25 de mayo y el 9 de julio. Vale la aclaración y el reconocimiento público porque esa capacidad maliciosamente se nos adjudicó para desmerecer la inmensa organización y participación sindical que estuvieron detrás de semejante movilización. Las 12 TA, las EGT, las organizaciones sociales y los trabajadores como ocurre hoy, protagonistas fundamentales de esta historia porque el pueblo se moviliza por necesidad e inconsciencia, no se moviliza por un par de videos de actores, como quisieron decir. No somos gorilas, somos cultura y somos parte del pueblo. Pero aunque esto sea obvio, también es obvio que nos quieren silenciar intentando negar nuestro derecho a la participación, desmereciendo nuestra opinión. Nos quieren relegar a la función de meros entretenedores, sin posición político-gremial, sin sensibilidad social, encuadrándonos en la categoría frívola de farándula. Pretenden que desconozcamos nuestra propia historia como trabajadores. Les cuento, compañeras y compañeros, que en pocos meses nuestro sindicato cumple 100 años de lucha. 100 años de lucha por los derechos de los trabajadores luchando en la calle. Nacimos en el fragor de la primera huelga de actrices y actores cuando se hizo insoportable la explotación. A lo largo de nuestra historia compartimos y fuimos partícipes, como hoy en la calle, con otros sindicatos y sus trabajadores en lucha por reivindicaciones elementales como el pan, la salud, la educación, la educación, el trabajo, la libre expresión y los derechos humanos. Defendemos con uñas y dientes el libre acceso a la cultura. Esa respuesta organizada, solidaria, de pertenencia de clase, es la que le molesta a este poder. Somos parte de la clase trabajadora y sufrimos como tales las consecuencias de distintos momentos en que se pusieron en práctica modelos neoliberales con sus nefastas políticas económicas y de represión para sostenerlas. 28 actores detenidos desaparecidos dan cuenta de nuestro compromiso con la lucha del pueblo y hoy son ejemplos y bandera en la lucha que continuamos. Por experiencia propia, porque ya lo vivimos en otras épocas, porque estuvimos largos años sin discusión paritaria, ni derechos laborales, sufriendo censura, listas negras y falta de trabajo. Sabemos sobradamente lo que significa para todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, conceptos como déficit cero y reforma laboral. Conocemos el daño que la injerencia del Fondo Monetario Internacional provoca en nuestras vidas. No estábamos equivocados cuando decíamos la patria está en peligro, porque ahora está en terapia intensiva, compañeros, pero hay una gran diferencia. Nosotros tenemos corazón, tenemos sangre, sangre en las venas y eso va a hacer que podamos ganar esta batalla cultural. Nada de estas decisiones del poder político y económico se viven con la pasividad y la resignación del pueblo argentino que las padece. Por lo tanto, no es difícil inferir que el círculo cierra con represión para imponerlas. Ante este panorama se ofende en la inteligencia y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, actrices y actores, al pretenderlos callados, insensibles, apartados de la realidad, distraídos en pequeñas discusiones de entrecasa. Por eso aquí estamos. Una vez más decimos presente, codo a codo, con todos los compañeros y las compañeras trabajadores, porque esos somos, con el orgullo que nos permite decir que la igualdad de género es una realidad que practicamos desde nuestra conducción al tener una presidenta, una secretaria general, una secretaria adjunta y otras compañeras encabezando la mayoría de la secretaria de nuestro sindicato y nuestra obra social. Seguiremos gritando junto a las madres y a las abuelas, nunca más. Seguiremos exigiendo, ni una menos. Seguiremos luchando por el aborto legal, gratuito y seguro. Seguiremos pidiendo justicia por Santiago Maldonado y por Rafael Nahuel y por Sandra y por Rubén. Y seguiremos pidiendo por la libertad de Milagro Sala y todos los presos políticos en contra del ajuste, por la educación, por la salud, por el pan, por la libre expresión, por la soberanía, por la cultura y por la democracia, compañeros. Fuerza, compañeras y compañeros, gracias por esta oportunidad.